Que la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo sea con todos en este día. Bien, el apóstol Juan en su primera carta nos escribe en el capítulo 5 y el verso 7, diciendo que son tres los que dan testimonio en el cielo. El Padre, el Verbo que es el Hijo y el Espíritu Santo. Así que se define como que conocemos por la primera persona de la Trinidad a Dios el Padre como la primera persona, Jesucristo el Hijo como la segunda persona y al Espíritu Santo como la tercera persona. Pero termina diciendo este versículo que los tres son uno, es decir, son tres, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero dice los tres son uno por la afinidad que hay entre ellos. Y como hay una partecita del Padre Nuestro que dice que hágase tu voluntad así como en el cielo o en la tierra. También en el libro de Génesis capítulo 2 y el verso 24 habla también algo muy parecido donde dice, Por lo tanto dejará el hombre a su padre, a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Aquí son dos, se unirá el hombre y la mujer. Los dos se unirán, dice, pero los dos serán una sola carne. Hablando también de la comunión, de una relación íntima entre ellos para que se cumpla esta palabra así como en el cielo también en la tierra. Pero yo quiero hablar en este día del Espíritu Santo, de la tercera persona que hemos hablado y conocemos por la Trinidad. El Espíritu Santo es la persona más maravillosa que podemos conocer porque nos trae el conocimiento de la verdad, nos trae convicción y un montón de cosas que lo vamos a ver. Primero, quién es el Espíritu Santo y qué es lo que Él viene a hacer en aquellos que le recibimos de nuestra vida, a nuestros corazones. Para ello, vamos a mirar el libro de Efesios, el capítulo 1 y el versículo 13. Lo vamos a leer también allí, pedimos en pantalla. Y dice la palabra de Dios en el libro de Efesios, el capítulo número 1. Entonces, voy a leer el versículo 13 donde dice, En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación y habiendo creído en él, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Acá hay dos puntos muy importantes. El primero es, dice, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación. O sea, lo que tenemos que hacer primero es oír la palabra. Cuando escuchamos la palabra, dice que nosotros recibimos fe, porque la fe viene por el oír, el oír la palabra de Dios. Entonces, necesitamos oír la palabra de Dios para que podamos recibir fe y el Espíritu Santo pueda venir a nuestros corazones. Pero también el segundo punto dice, habiendo creído en él, en Jesucristo, habiendo creído que él es el Señor, y que Dios le resucitó de los muertos. Pero hay un tercer punto también que podemos mirar en el capítulo 10 del libro de Romanos. Y el versículo 9 y 10 también dice de esta manera, que si confesamos con nuestra boca que Jesucristo es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le resucitó de los muertos, serás salvo. Y el verso 10 dice, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Es decir, que yo tengo que confesar, yo tengo que hablar. Si yo he creído, tengo que hablar lo que yo creo. ¿Qué es lo que tengo que decir? Bueno, que Jesucristo es el Señor. Tengo que confesar que Dios le resucitó de los muertos. Dice, para que seamos salvos y para que el Espíritu venga a morar en nuestros corazones. Entonces, qué importante es que nosotros tengamos en cuenta estos tres puntos importantes. Oír el mensaje de salvación, creer en Jesucristo y confesar lo que nosotros queremos. Porque dice, la palabra de Dios dice, creí por lo cual hablé. O sea, nadie puede hablar de aquello que no cree. Entonces, qué importante que es que nosotros podamos tomar todos estos textos, para que el Espíritu Santo venga a nosotros. Y cuando el Espíritu de Dios viene a nuestra vida, Él viene en una manera completa. O sea, por ahí he escuchado que algunos dicen, bueno, recibí una porción del Espíritu Santo. No es así, porque Él viene completo. Cuando Él viene, viene todos los dones, la gracia, la revelación, la sabiduría, el gozo, la paz. Porque esto no viene con Él, esto está en Él. Él es la sabiduría, Él es la revelación, Él es el gozo. Así que cuando recibimos el Espíritu Santo, Él viene completo a nuestra vida. Así que por ahí algunas personas no le dan el lugar que Él necesita para manifestarse. Entonces, la manifestación del Espíritu en nuestra vida es otra cosa importante cuando hay una entrega totalmente al Espíritu Santo. También el apóstol Juan, en el Evangelio de San Juan, capítulo 3 y el verso 34, dice que aquello que Dios envió, la palabra de Dios habla, pues Dios no da el Espíritu por medida. O sea, no se recibe fraccionado el Espíritu Santo. Entonces, es muy importante que nosotros podamos entender todas estas cosas para que el Espíritu venga a nuestra vida y a nuestros corazones. También el libro de Efesios, capítulo 5 y el versículo 18, nos deja también esta palabra donde dice, no os enviaguéis con vino en el cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu. Entonces, podemos interpretar que esta palabra dice, antes de enviagarnos con vino, sed llenos del Espíritu, porque la palabra disolución, dice aquel que se enviaga con vino, en el cual hay disolución, lo contrario de disolución es solución. En otra palabra, no podemos decir, no os enviaguéis porque no hay solución. Hay personas que dicen, bueno, yo me enviago para olvidar las penas, para olvidar los problemas, pero después que pasa el efecto, siguen estando los problemas, sigue estando allí todo eso que ocasiona, ¿no es cierto?, toda esa controversia o malestar, quizás. Entonces, dice, antes bien ser llenos del Espíritu. Y nosotros necesitamos ser llenos del Espíritu. Ser llenos significa ser completo. Estar realmente revestido de una manera total del Espíritu Santo. Y hay personas que pueden decir o preguntar, yo también puedo recibir el Espíritu, por supuesto que sí, tan solamente pidiéndole, puedes decirle, Espíritu Santo, ven a mi vida, Espíritu Santo, te necesito, quiero tener un encuentro personal con... Y el Espíritu Santo va a venir a tu vida, porque Él es el que está interesado en venir a tu vida, para poder revelarte los planes de Dios y para poder traer sobre tu vida el gozo, la paz, el amor y todo el conocimiento de la verdad y de la vida eterna. Entonces, también, el libro de Romanos, creo que el capítulo 8 y el verso 9, dice que aquel que no tiene el Espíritu de Él, no es de Él. Aquel que no tiene el Espíritu, no es de Él. Y nosotros necesitamos al Espíritu Santo con el cual, dice, fuiste sellado para el día de la redención. El Espíritu Santo es el sello que está en nosotros y que nos hace saber de que le pertenecemos a Él, que pertenecemos al reino de los cielos. Entonces, qué importante que es que nosotros podamos pedirle al Espíritu Santo, y decirle, Espíritu Santo, yo te necesito, te necesito en mi vida, y el Espíritu Santo va a venir. Pero también estos tres puntos que hablamos al principio son necesarios que lo apliquemos a nuestra vida para que el Espíritu Santo pueda manifestarse en plenitud, porque Él es la plenitud de Aquel que lo llena todo en todos, dice. Así que, sin excepción, el Espíritu Santo viene para que traiga convicción a nuestra vida y a nuestro corazón. Por eso está escrito, cuando venga el Espíritu Santo, Él os hará saber todas las cosas y os revelará las cosas que habrán de venir, cosas futuras que Él quiere darnos a conocer a través de la ciencia, a través de la sabiduría, a través del conocimiento que está en el Espíritu Santo. Entonces, cuando Él se manifiesta en una manera importante en nuestras vidas, es cuando nosotros ya nos vamos a necesitar y nos vamos a decir, bueno, yo escuché porque me dijeron esto, me dijeron lo otro. No, tú mismo vas a tener una experiencia personal y maravillosa con el Espíritu Santo de Dios. Esto realmente es algo que trae para nuestra vida ese conocimiento y esa verdad maravillosa, para que también se cumpla el siguiente versículo que está en Especios 1, verso 14, hablando del Espíritu que Él es la arra de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para el avance de su gloria. Él es la arra de nuestra herencia, o sea, las agarraderas, y con eso nosotros estamos seguros, de nuestra salvación. Estamos seguros de que le pertenecemos a nuestro Dios. Así que es algo maravilloso y bueno, yo quiero despedirme hasta una nueva oportunidad. Seguramente estaremos hablando algo más del Espíritu Santo, de esta persona tan maravillosa, que viene a morar a nuestra vida para traer convicción, para revelarnos el plan de Dios. Así que un abrazo del corazón y será hasta una nueva oportunidad. Bendiciones. 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 Bendiciones.